¿Qué es la Alcaldesa de Villa del Rosario? del Interior y al mismo General Naranjo, donde le pedíamos que nos ampliaran el pie de fuerza y que se hiciera una toma como la que se hizo en Cali, para erradicar de una vez por todas las bandas criminales en nuestro municipio. Pues contenta porque en el día de ayer tuvimos la presencia del General Jorge Gutiérrez, de donde él efectivamente ha respondido de inmediato y vemos que se va a hacer un desplazamiento de 500 hombres en Villa del Rosario para hacer el trabajo que tienen que hacer, pero también pedirle a la comunidad que nos ayude a denunciar estos hechos que ellos vean sospechosos, personas inescrupulosas, personas que crean que tienen en su mente hacer cualquier fechoría, que las denuncien, porque sería el trabajo mucho más efectivo para la Policía Nacional. ¿Hasta el momento que arrojan las investigaciones, doctora? No, esos son temas que prácticamente los maneja directamente la Policía para no torpedear las investigaciones que se están llevando a cabo. ¿Pero pueden ser disputas territoriales? Lo que se comenta y lo que dice la Policía es que son bandas criminales, pues sus peleas son por territorio, sus peleas son por narcotraficantes, por narcotráfico, y que realmente eso es lo que necesitamos acabar en el municipio. Doctora, ¿esto se puede decir que hay un punto de encuentro entre las muertes que se han estado presentando en Villa del Rosario, las cuales ascienden a 14, y ese tema de las llamadas exorcivas que estuvo intimidando al comercio de Villa del Rosario? Pienso que son dos hechos aislados. Un tema es que venían haciendo los de las cárceles y que afortunadamente los comerciantes reaccionaron a tiempo y no se dejaron extorsionar, y los otros son hechos totalmente aislados, que es por disputas de territorio o por disputas de narcotráfico. ¿Qué tan positivas son las acciones que tomó el GAULA respecto a estas llamadas que en algún momento alteró el orden del comercio y de los habitantes? Positivas en el sentido que las reacciones fueron rápidas, creo que hay capturas por estos hechos, y que afortunadamente la gente no cayó con estas llamadas extorsivas. La comunidad pueda estar tranquila de que se va a hacer un trabajo conjunto para poder dejar y seguir que nuestro municipio esté limpio de todas estas bandas criminales.